Hola gente Hoy vamos a hacer un video cocinando tortitas americanas Ingredientes Pero vos lo vas mostrando Dos huevos Sal Más perdida que la escarapela Esto no parece sal boludo Esencia de vainilla Azúcar Azúcar, limón Limón le podemos poner boludo, queda más rico Ah, no tenés Tampoco Una taza Leche y lolay Una cuchara, cucharón Y un batido Mira la harina que compró Vale Pegó fuerte Mac Bueno, salía 50 pesos Arina laudante Florencia Yo le parís medio esta Espero que sea una piola Ah, sí, dale Va a salirle igual porque no sé Ah, y un bol, obviamente Batir Yo bato y vos echás todo Ah, sí La batido, la batido, la batido, la batido, la batido Yo... Me dedico a esto Mientras como cae el huevito Se le caí Para mí es como coco Bueno, se ve Pará, pará Pará, pará No se ve, ¿cómo hacemos? Tiene que ver todo Pero después muestro Ah, claro Te podés dar vuelta a la cámara ¿Seguro que se le pones sal? Sí Mucho o poco La mitad Me da un poquito Nada más Y pero esto sale por todos lados Bueno, yo te digo Mejor lo hacemos acá Un poquito de sal Una porquería de sal Y cocinamos en tu casa, mía No, porque yo tengo feas cosas Ah, esto se va a que me ríe Bueno, ahí Chao Qué mierda Nada más Ahora Esencia de vainilla Una cucharada Es mucho una cucharada Pero bueno, no sé ¿Vos te gustás? Sí Bueno, yo sé Pero esto me sale mucho Estamos cocinando con Maru Botana Master check Ay, mirá Trae cucharistas Cucharas, cucharitas, cucharas ¿Cuántas? ¿Esto a vos? ¿Para, boluda? Sí, eso cuenta como Poner una muy bien grande Es un parámbagano Esto después no loco Muy bien, hoy dije No sé qué dije Algo de la goma Tipo, te paso la goma Y todo el medio Y yo digo No, tirame la goma ¿De qué? No, no te dejás algo Mirándome que ruedas ¿Quién iba a decir? ¿Qué hago? ¿Cómo todo esto? Todo, dale, sí Ay, pero queda de poquito Cucharas, cucharas Bueno, ya está Una taza de leche Acá tenemos la lecharda Despacito que está lleno Y acá la leche Y el vaso de ¿El vuelto está raro, no sé? No sabe No me vuelques el celular Porque Es como muy bajita O vos sos muy alta Porque estás botando a la frente O estás muy concentrada Poniendo la leche Me paso la cierta propaganda Ay, lo la es Ay, lo la es Genera del video Provincia de Buenos Aires Boluda, se cortó el audio ¿Van? Sí ¿Van? ¿Van? ¿Van a mirar esto? Me retiro el video Que acá Parece un moco Rico A ver, es dulce Ay, hueá Es del huevo 12 cucharadas de harina Ah, entonces está bien Mola la leche Está marcapiola No, no sabes lo que nos pasó Ay, pelotuda de mierda Te sacas el celular No, porque está grabando No, porque está grabando No, te voy a mucho todo Bueno, no importa Estás me echando Lo más importante Que necesitamos Para el video Es la miel O lo que quieran poner Y no compramos Pues somos taradas Juan Ay, me voy a poner La peluca Ay, se me cae Le muero No, amiga Que me echó la mesa Y después la limpiamos Ay, metiendo el enojo ¿Cuánto muere? Hay dos No tengas Cuatro No se va a grabar Cinco Y me doy ¿Por qué también? Ay, ya muere la harina, boluda Pero esto es otra harina Gustavo No No sé, boluda Venga trucha Bueno, vale, vale ¿Cuál te lo podíamos? Seis, creo Con esta seis No, siete Ah, son doce Ay, vale No, escuchan el parro Sí Ocho Ocho Ocho, nueve ¿Cuán a cuyanita, cuyanos? Diez Con cinco La siempre que te había Va a salir mal Che, lo juego No se va a tener Dos Ya va Ay, sofía Ay, sofía Ahí te rey No se ve No se ve, boluda No se ve Ay, sofía Ay, ay, soltame No, 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 soltame ¡Aaah! Corre que la concha El primer panquetillo Tienen que esperar que salgan burbujas Y cuando salgan burbujas, ahí lo tenés que dar vuelta Ahora sí va Y esto se da vuelta ¡Uy! ¡Salió muy bien la boluda! ¿Cómo se hace? ¡Bien! ¡Crash! Ahora viene Maru Botana Bueno gente, hasta el día de hoy Hasta el video de hoy Así quedaron los panquequillos Están re ricos, puto Con miel comanlos Díganos que otras cosas podemos cocinar Que les gustaría Y suscríbanse Y no sé Eso ¡Nos! 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 ¡Nos!